FUERZA DIABLO Arrrr El Chiru Chiru me llaman a mi por robar tu corazón El Chiru Chiru me llaman a mi por robar tu corazón El Chiru Chiru me llaman a mi por robar tu corazón El Chiru Chiru me llaman a mi por robar tu corazón El Chiru Chiru me llaman a mi por robar tu corazón El Chiru Chiru me llaman a mi por robar tu corazón El Chiru Chiru me llaman a mi por robar tu corazón El Chiru Chiru me llaman a mi por robar tu corazón El Chiru Chiru me llaman a mi por robar tu corazón El Chiru Chiru me llaman a mi por robar tu corazón ¡Fuerzas apanosas! ¡Galando la tropa! ¡Esa diapada melodiaria! ¡Arre! ¡Fuerzas apanosas!